0.9 por 23, para multiplicar decimales podemos imaginar que no está el punto o la coma y si es que no está, 0 a este lado no vale nada, sería 9 por 23, 207. Ahora contamos, ¿cuántos números después del punto vemos? Un solo número, entonces desde este lado contamos también un solo número, 1, hasta acá no más. Respuesta, 20.7. Respuesta, 20.7.